Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en la Liga Belvillense en categoría cuarta división, donde Defensor de San Antonio de Litín recibía a Central de Belvil, en el cual cayó rotado por 3 a 2. La formación del equipo local, Defensor de San Antonio de Litín, lo hizo con Valentín Frey, Alejo Pérez, Agustín Rica, José Velázquez, José Storani, Sebastián Leguizamón, Alejandro Rodrigo, Franco Dalerba, Mateo Giacchero, Tomás Cheramelo, Nicolás Aguilar, el técnico del señor Mario Cañete, en el banco Elías Merino, Federico Rescaldini, Juan Giacchero y Valentino Cheram. Somos lo que nunca fuimos, lo que nos faltaba, lo que no recuerdo de esa madrugada, en que nos prometimos por primera vez. Somos lo que no seremos, lo que nos quedaba, de ese lobo hambriento, de esa chica en chama, de ese paso lento hacia el atardecer. Donde nunca hubo pregunta, nunca habrá certeza, y donde hubo fuego, las cenizas quedan, y yo estoy tan solo en mi soledad. Y ahora lo único que quiero, es solo una respuesta, hazme volar una vez más. Y no, ¿de qué me sirven las promesas? Si con qué me tocas, ya me vuelvo loco, ¿qué le voy a hacer? Abrázame después. Duremos un minuto sola, porque aunque me manchó, ya me estoy muriendo, solo por volver, aléjate y ve, no hay nada que podamos volver a hacer.